Porque tú, Señor, eres bueno, y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan solamente. Señoras y señores, honorables y distinguidas personas, tanto, amigo joven, señor, señora y señorita, que han hecho bien en venir. Ojalá, amigo, por este lado, señora y señorita, ojalá que usted valore este tiempo, fíjese a mí. Muchos hombres intelectuales, sabios, en un nivel académico muy alto, titulados cundillas, se sentaron en una silla plástica, oiga, vieja, amigo. Tuvieron la oportunidad, lo recibieron, desde allá atrás le dijeron, gracias a Dios porque vino, vaya a sentarse allá adelante. Hay un lugar para usted y su esposa. Y su esposa, vinieron y se sentaron, oiga, amigo, señora y señorita, pero déjeme decirle, amigo, por este lado, joven señor, señora y señorita, que la muerte no manda a avisar, que la muerte no manda un telegrama, la muerte no le va a decir a usted, mañana voy a llegar por ti, te vas a preparar, porque mañana voy a llegar. No se sabe, amigo, señora, la Biblia dice que la vida del hombre, que la vida de la mujer es como la neblina. Usted ha visto la neblina, amigo señor, señora y señorita, cuando sale usted de su casa, mira la neblina, le dice a su esposa, mira que neblina ha caído a los dos, tres minutos o a los diez minutos, oiga, la neblina se disipa, se va, se termina. Oigan, señores, así es la vida del hombre y de la mujer, el hombre está hoy en vida, no se sabe lo que puede pasar el día de mañana, por eso dice la palabra, no te cartes para el día de mañana, porque no se sabe que traerá el día de mañana. Oigan, señores, muchos hombres un día se sentaron en una silla, le decía para oír el evangelio, pero vino la muerte, se fueron al infierno, se fueron con el diablo, ahora lo lloran, ahora lo lamentan, ahora desean que se les predique el evangelio, pero el evangelio ya no llega, oigan, señores, en la profundidad del infierno, allá ya no se predica el evangelio, es aquí, amigo, es aquí, joven, es aquí, señora, es aquí, señorita, donde usted tiene que aprovechar el evangelio. Oigan, oiga, esta palabra, esta palabra, me llama la atención, y me queda pensando, tocante a esta palabra, porque tú, señor, eres bueno, oiga, será que Dios no ha sido bueno, oiga, amigo, oiga, señora, cómo se mira, cómo se deja ver, de que Dios es un Dios bueno, lo usted, amigo, lo dirá, cómo puede ver usted, que Dios es bueno, se puede ver, cada mañana que usted se despierta, cada mañana que usted abre sus ojos, ahí se mira, que Dios es bueno, oiga, muchas personas, oiga, amigo, señora, se fueron a dormir, le dijeron a sus familiares, le dijeron a sus seres queridos, lo abrazaron, le dijeron, bueno, vamos a acostarnos, mañana hay un trabajo, mañana tenemos que trabajar, pero sabe, ya no amanecieron, oiga, señora, oiga, amigo, oiga, señora, oiga, bien, señorita, lo fueron a ver, ya no amanecieron con vida, amanecieron muerto, ya no abrieron sus ojos, oiga, ya no vieron la claridad del día, ya no, señora, ya no, señorita, como ha sido Dios, como ha sido bueno, Dios siempre ha sido bueno, oiga, señora, Dios ha dicho, hoy voy a levantar, voy a levantar a este hombre, lo voy a levantar, lo voy a despertar, le decía, muchos murieron en el transcurso de la noche, oiga, señora, oiga, amigo, oigan, señores, se murieron en el trayecto de la noche, pero Dios ha sido bueno, te ha levantado, cada mañana, Dios te ha levantado, te ha dado el aire, sabe, si Dios cobrara, oigan, señores, si Dios llegara a cobrar el aire, que usted y yo respiramos en la tierra, yo le diría esta palabra, que no seríamos oiga, no tendríamos la capacidad, de pagarle a Dios, la respiración, que usted, amigo, que usted, señora, que usted, señorita, respira cada día, es que Dios es bueno, amante todo ello, que Él es bueno, sabe, Él es bueno, con usted, le ha dado su comida, o no le ha dado su comida, amigo, en este día, que dice usted, amigo, será que Dios, no ha sido bueno con usted, será que Dios, amigo, no le ha dado su comida, si, amigo, oyente, señora, señorita, por este lado, será que Dios, no le ha dado su vestuario, el año 2022, oiga, será que Dios, ha sido malo, no, señora, no se mira, de que Dios es bueno, mire como Dios, está visitando, tierra del pueblo, mire como Dios, oiga, se mira, oiga, de que Dios es bueno, está visitando, oiga, oigan, señores, la tierra, oigan, señores, amigo, por este lado, con la lluvia, que Dios envía, a la tierra, ahí se ve, amigo, que Dios es bueno, oigan, viene, lo dice la palabra, pero eres perdonador, esto es la palabra, que quisiéramos tomar, oigan, eres un Dios bueno, oigan, señores, si yo le voy a preguntar a usted, amigo, por este lado, usted va a decir, Dios ha sido bueno conmigo, en las malas, ha estado conmigo, en las buenas, ha estado conmigo, siempre ha estado, sabe, amigo, sabe, señora, Dios ha sido bueno, cuando has estado tirado, en la cama, cuando has estado tirado, en una enfermedad, Dios ha estado, ahí cerca de ti, amigo, es que Dios es bueno, oiga, amigo, cuando tienes una prosperidad, compras un terreno, oigan, amigo, por este lado, compras una moto, compras un carro, ahí está Dios, oiga, es que Él es bueno, oiga, muchos en la tierra, cuando el hombre está arriba, cuando el hombre tiene bienes, yo me voy a asociar con Él, porque tiene bienes, tiene dinero, tiene capacidad, voy a convivir con Él, pero el hombre es malo, amigo, el hombre es malo, oiga bien, señora, cuando el hombre está arriba, cuando el hombre está en eminencia, el hombre se aporta de lo mejor, pero cuando el hombre está tirado, está tirado, amigo, está por los suelos, lo abandonan, ¿sabe?, lo dejan solo, es el hombre, amigo, ese es el hombre, pero Dios no es así, amigo, Dios no es así, señora, señorita por este lado, oiga esta palabra, Dios es bueno y perdonador, que es la palabra que quisiéramos tomar, oiga esta palabra, será que Dios oiga, es perdonador, perdonador, oiga esta palabra, oiga bien, señora, cuando hablamos de perdón, quiere decir no tener en cuenta una ofensa o una falta que otro haya cometido, esto es la palabra que alguien que sabe, alguien que sabe perdonar, sabe, amigo, sabe, señora, alguien que sabe perdonar, no tiene en cuenta una ofensa que le hagan, no le tiene en cuenta una falta que otro haya cometido, este es alguien que sabe perdonar, amigo, sabe que decía, un hombre decía, va a pasar muchos años, decía, para que yo vaya a perdonar a esa persona que me llegó a ofender, en el transcurso del tiempo, va a permitir Dios, que yo lo vaya a perdonar, según su humillación, según que ella se vaya a humillar, yo la vaya a perdonar, pero no va a ser fácil, siempre voy a tener una espina aquí dentro, que me vaya a estormar, porque me lastimó, me golpeó duro esta mujer, va a ser difícil, que yo la vaya a perdonar, es el hombre, amigo, es la mujer, señora, señorita, pero Dios, oiga, es un Dios que sabe, que sabe perdonar, es un Dios, oiga, que no guarda rincón, que no guarda, señora, oiga resentimiento, oiga esta palabra, veamos que dice, vamos a leer, veamos que dice, evangelio, según Lucas, oiga, en su capítulo, vamos a leer, evangelio, según Lucas, en su capítulo, es el 23, y su versículo, vamos a leer, es el 34, y dice de esta manera, oiga que dice la palabra, y Jesús decía, Padre, Padre, perdónalos, oiga, porque no saben lo que me están haciendo, oigan, señores, oiga, amigo, tú eres un Dios, que vas a perdonar, que eres un Dios, que perdonas, oiga, y el pecado, oigan, señores, pero oigan esta palabra, Dios es un Dios, que perdona, que sabe perdonar, al hombre y a la mujer, no importa, amigo, que clase de pecado, hayas cometido, sabe que decía, un joven lloraba, altas horas de la noche, y decía, como lloraba, derramaba sus lágrimas, y decía, para mí ya no hay perdón, Dios a mí, ya no me perdona, decía, porque le decía, el hermano, yo siempre he golpeado, he golpeado a mis padres, he golpeado, y me he levantado, he levantado la mano, a mis padres, a esos viejitos de silla, como lloraba, Dios a mí, ya no me perdona, oigan, señores, oiga, amigo, por este lado, señora y señorita, para, oigan, bien, para ustedes, hay perdón de pecado, porque oigan que dice la palabra, dice la palabra, Padre, perdónalos, Padre, por eso, ellos, no saben, de lo que me hacen, oigan bien, cuando Cristo, estaba muriendo, allá en la calavera, cuando su corazón, ya le desfallecía, ah, sabe, cuando su corazón, ya no le latía, como a usted y a mí, me late en esta noche, late su corazón, palpita su corazón, oiga, Cristo estaba muriendo, lo estaban matando, en aquel madero, cuando lo estaban matando, él sentía, él sentía un dolor, un dolor terrible, oigan, señores, que sólo Dios oía, que sólo el Padre, que sólo papá, oiga bien, señores, que sólo el Padre sabía, y el hijo lo sabía, que dolor sentía, sabe que decía él, oiga bien, señora, oiga bien, señorita, dice la palabra, dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo pecado, pero estaba angustiado, estaba muriendo, le habían clavado, sus manos, oiga, le decía el Padre, Padre, vas a perdonar, de lo que me están haciendo, Padre, me vas a perdonar, oigan, señores, oiga, amigo, por este lado, señora, y señorita, por este lado, Padre, perdónalos, oiga, es alguien, que sabe perdonar, a usted, le hacen una mirada, a usted, señorita, le hacen una mirada, no tan siquiera, oiga bien, que usted, vaya a dar la mano a alguien, oiga bien, y a quien le ignore, no le dé la mano, en lugar que le dé la mano, le da la espalda, y sigue caminando, sabe, amigo, sabe, señora, se siente amigo, se siente un desprecio, el hombre se siente ofendido, el hombre dice, jamás lo voy a perdonar, me he volviñado, se río de mí, yo le vi la mano, en lugar que me diera la mano, me dio la espalda, y siguió su camino, él sabe, él sabe, que no sabe perdonar, amigo, por este lado, señora, señorita, por este lado, él no sabe, dice la palabra, tú eres su hija, oigan, señores, tú eres su Dios, ya sabes perdonar, sabe perdonar, oiga, quisiera explicarle esto, para ayudarle a su mente, hace algunos años, sabe, había un familiar, allá donde su servidor viene, ya estaba, estaba agonizando, estaba muriendo, en la cama, sabe, sabe que dijo amigo, sabe que dijo señora, estaba muriendo, estaba, oiga bien, se estaba muriendo, cuando dijo, oiga, manden a llamar, a culano de tele, antes que vaya, a dejarme existir, antes que me vaya, de esta tierra, vayan a llamarlo, lo cuero a llamar, sabe señora, sabe amigo, por este lado, señora, señorita, lo cuero a llamar, cuando lo cuero, a llamar, sabe, aquel hombre sabe, agarra, la mano de aquel hombre, lo agarra y le dice, yo te mandé a llamar, porque son pocos los minutos, siento que en un momento o otro, voy a dejar de existir, me voy a ir de esta vida, por eso te mandé a llamar, le decía, pero le decía, yo deseo, que me perdones, oiga, yo deseo, que me perdones, de lo que te hizo pasar, te hizo llorar, te hizo derramar lágrimas, yo deseo morirme, yo deseo irme, la muerte me va a llegar, decía, pero deseo irme, perdonado, no deseo irme, con esa conciencia, que me redargulle, que te hice, te hice llorar, me humillé en la tierra, antes que yo muera, le agarró la mano, hizo lo posible, que levantarse en la cama, y le dijo, me perdonas, me perdonas, lo decía, yo deseo irme, pero deseo irme, con el perdón, yo te perdí tanto, tanto te lastimé, sabe, que le decía, aquel hombre le decía, vete en paz, yo te perdono, yo te perdono, lo que me hiciste, muchas veces me hiciste llorar, muchas veces te burraste de mí, pero yo te perdono, sabe, sabe, que decía el hombre, ahora me voy en paz, sé que me has perdonado, oiga mi señora, oiga amigo, por este lado, señora, señorita, como se siente, sabe, como se siente, cuando alguien llega a ofender a otra persona, se siente malo, amigo, usted lo mira, ahí viene fulano de tal, yo lo ofendí, tengo que ir a perdonarme, no se siente tranquilo, se siente una intranquilidad, cuando no hay un perdón, sabe, cuando usted y yo hemos ofendido, y usted, amigo, ha ofendido a alguien, a ese alguien, que a usted ha ofendido, no es alguien en la tierra, no, señora, a ese alguien, que a usted ha ofendido, que a usted, amigo, lo ha ofendido por tantos años, y no le ha pedido perdón, tantos años ha pasado, y no le ha pedido perdón, amigo, ¿quién será de usted? ¿quién será? dice la señora, es el bendito señor, oiga esta palabra, vamos a leer, oiga esta palabra, oiga que dice, oiga, evangelio, según Lucas, oiga, en su capítulo, es el capítulo, es el capítulo 15, y su versículo, que vamos a leer, es el 20, oiga, oiga que dice la palabra, y levantándose, vino a su padre, y cuando no estaba, estaba lejos, oiga, lo vio su padre, y fue movido, a misericordia, y corrió suave, y se echó, sobre su cuello, y le besó, oiga, señora, y el hijo le dijo, padre, no he pecado, padre, yo te he ofendido, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, que me llames tu hijo, oiga, oiga, mi señor, oiga, amigo, por este lado, quisiera explicarle esto, había un joven, que había pecado, que se había alejado, que había ofendido, el corazón de su padre, si había ido, sabe, había dejado, lo había dejado solo, a su padre, si había ido, sabe, sabe, señora, sólo señorita, amigo, por este lado, tal vez tu amigo, has hecho llorar a tus padres, no quisiera decirte esta palabra, amigo, si tus padres, oiga, te van a llamar la atención, te van a corregir, oiga, nunca, amigo, nunca le levantes la voz, a tus padres, oiga, porque ellos saben, van a derramar lágrimas, y ese castigo, va a caer sobre ti, amigo, nunca, señora, cuando la madre, cuando su madre, la vaya a corregir, no se vaya, no la ofenda, no la lastime, señora, oiga, amigo, oiga, señor, oiga, señorita, ahora dice la palabra, que este hijo, si había ido, había malgastado, su dinero, había ofendido, había dejado, sólo al padre, sabe, señora, pero él necesitaba, él necesitaba, de un perdón, sabe, él no se sentía bien, estaba angustiado, estaba desesperado, oiga, un señor, cuando alguien no ha sido perdonado, cuando alguien necesita, de un perdón, sabe, se siente, sabe, una infelicitada, aquí muy dentro del corazón, no se siente paz, no se siente alegría, el hombre es grande, el hombre puede ser muy grande, pero cuando necesita, de un perdón, el hombre, y todo, amigo, dice, sabe, cuando el padre, cuando el padre vio a su hijo, que necesitaba, necesitaba el perdón, oiga, mi señor, dice la palabra, dice la escritora, dice que lo vio de lejos, lo vio de lejos, y fue morido, a mi señoría, y corrió, sabe, corrió, sabe, corrió a su hijo, no le dijo a su hijo, ingrato eres, llevaste todo tu dinero, no fuiste a malgastar, no fuiste a derrochar, con tus amigos, todo lo has gastado, y ahora vienes a mí, vienes con la mano vacía, vienes sin nada, y vienes a mí, para que yo te perdone, yo no te voy a perdonar, porque cuando te fuiste de la casa, llevaste dinero, llevaste su heredad, lo vendiste, llevaste mucho dinero, tú me lo fuiste, a derrochar, yo no te voy a perdonar, yo no te voy a perdonar, no señora, este padre de familia, lo hizo así con su hijo, dice que lo vio, lo vio desde lejos, sabe, a alguien que se conoce, sabe, a alguien que alguien conoce, lo mira desde lejos, ahí viene don Juan, ahí viene Pedro, ahí viene Marco, lo conoce, por saber, se lo hará, sin duda alguna, cuando el padre miró a su hijo, lo miró de lejos, venía caminando, venía desesperado, venía angustiado, no traía dinero, venía llorando, dice que salió, salió al encuentro, sabe, salió al encuentro, movido a misericordia, dice la palabra, que lo abrazó, lo abrazó, sabe, abrazó a su hijo, sabe, senora, es un verdadero, perdón que Dios ha dado, Dios te ha esperado, hasta el año 2023, te estuvo esperando, el año 2022, 12 meses, oiga, Dios te estuvo esperando, te estuvo esperando, él te quiere perdonar, pero tú no has querido venir, él dice, y no queréis venir a mí, para que tengas vida, señora, señorita, amigo, por este lado, cuando tienes dinero, cuando tienes, no tienes nada, pues te dice, yo no tengo nada, no tengo nada en el bolsillo, no tengo donde, no tengo nada, no tengo donde, no diré de pasar la noche, será que Dios me perdona, será que Dios me acepta, con mi pobreza, voy a llegar a él, Dios lo está viendo, si tienes cuenta bancaria, Dios lo está averiguando, si tienes terreno a tu nombre, Dios lo está averiguando, si eres un hombre acaudalado, de lo que tú tienes, o de lo que no tiene, Dios sabe, amigo, lo que Dios quiere, es perdonarte, él dice, mira mis manos, están abiertas, están esperándote, te estuve esperando, en el año 2022, pasó el primer mes de enero, ahí estaba esperándote, te quería escuchar, te quería escuchar, en el brazo, te quería sentir, que se siente tener, el calón de tus pecados, no quisiste esperar, te esperé en febrero, no quisiste llegar, en febrero, pasó junio, pasó marzo, llegó hasta noviembre, llegó hasta diciembre, nunca llegaste, yo ahí estaba esperándote, yo ahí estaba esperándote, en cada momento que pasaba, quería perdonarte tus pecados, nunca llegaste, ahora te he introducido, al año 2023, él dice, y no querés venir a mí, para que tengas vida, amigo, por este lado, ya vamos a terminar, el maestro dice, que él es el que sabe, que él es el que puede perdonar, no importa senora, no importa tu pecado, no importa lo que hayas cometido, no has hecho llorar, a esos seres queridos, que tanto te aman, sabes senora, sabes senonita, van a ser buenos años, un hermano contada, él entraba, a la una de la mañana, cuando entraba, a la una de la mañana, miraba a sus padres, a la una de la mañana, ahí estaba, aquella madre, ahí estaba, aquel padre, arrodillado, junto a aquella cama, y le oraban, Dios oiga, sabes senora, mi madre sabe, mi madre oraba por mí, y miserable pecador, oiga bien senora, oiga bien señorita, y en su pregaria, y en su oración, le elevaba al padre, yo decía, que me alcanzara, que me perdonara, que Dios me hiciera libre, de mi pecado, ahí estaba mi madre, ahí estaba mi padre, se levantaban, de aquella cama, con unas lágrimas, que le rodaban, sobre su mentira, para que Dios me perdonara, para que Dios me alcanzara, que a nuestro madre, señorita, que a nuestro madre, oraba por ti, para que Dios te perdone, vamos en esta noche, venga, venga señorita, venga, venga por el perdón, sus pecados, vamos señorita, venga, ya no se quede, en esta noche, no se que lae, no se que hay corazones, que están quedando, ya no sigas, ya no sigas, ya no sigas, sin ese calor, como se siente, sabe, cuando alguien, no ha sido perdonado, cuando ha ofendido a alguien, no se asoma, sabe, no me voy a asomar, porque le he ofendido, has ofendido a Dios, amigo, lo has lastimado, tanto, tanto has lastimado, a mi creador, a tu creador, que hasta el día de hoy, que tiene con vida, tanto lo has lastimado, tanto le has dado a su espalda, cuando él te ha llamado, tú has sido indiferente, él te quiere perdonar, en esta noche, amigo, venga, venga, levántese, venga, es Cristo que la espera, él lo está esperando, él lo quiere estrechar, entre sus brazos, de amor, él lo quiere, señora, él la quiere perdonar, señorita, por este lado, vamos, terminada, vamos, señora, venga, venga, ay, pude la sangre, que bendito, señor, hay una sustancia, será que no hay, será que no hay una mujer, que necesita, ser perdonada, yo sé que lo hay, yo sé que hay mujeres, que están llorando, hay mujeres, que están derramando, sus lágrimas, hay mujeres que dicen, yo fui invitada, a esta reunión, pero no fui invitada, para llorar, pero Cristo, te está quebrantando, él está tocando tu corazón, él dice, yo te voy a quebrantar, no te voy a quebrantar, no te voy a quebrantar, tu corazón, es que yo quiero, no te quiero perdonar, yo te quiero, limpiar con mi sangre, vamos, amigo, lo vamos a terminar, en los últimos, un hijo que me reza, que dices, amigo, cómo te vas a ir, para tu casa, te vas a ir perdonado, no te vas a ir, otra vez, con esa carga, con esa culpabilidad, cómo te vas a ir, amigo, no te vayas, no te vayas con esa culpa, no te vayas con ese pecado, vete a tu casa, amigo, pero vete, vete contando a tus amigas, Cristo, hoy me perdonó, hoy Cristo, pero no es pecado, Cristo me hizo libre, hoy se libre, libre soy, oigan, se lo re, cuando me había nacido, pero no, se siente una libertad, se siente una paz, aquí en el inverno, se siente, se siente una felicitada, vamos en esta noche, vamos ahorita, venga, 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 vamos a terminar, hay ensucia, hay aronía, hay cargolía, hay ágalo, hay acérdalo, sea que no lo hay, sea que no hay una mujer, que necesita ser perdonada, no sé que lo hay, no sé que hay personas, que están mirando en el pecado, ya no lloro, señora, ya no lloro, venga, 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 sangre del bendito, señora, venga por su perdoada, venga por su salvación, venga, señora, venga, amigo, que dices, que dices, joven, te vas a ir, con ese pecado, no te vayas a ir, venga, en esto, no sé, ven, en dónde te, en esta noche, no quieres valor, en este lugar, hay entusia, hay ágalo, hay acérdalo, hay recibalo, y en el momento, pero haga, en ese momentito, con su perdole, se lo diga, nunca se lo vaya, a olvidar, de la sangre, de Cristo, del imperado, de todo pecado, y que Dios bendiga, sus palabras.